Tus ojos que son mi alegría Tus ojos que son mi esperanza por ello mi alma suspira en tierno arrullo arrullo de amor Son noches de luna y jazmines y aurora de risa y de miel Son cielos, estrella y de sol Tus ojos Tus ojos de tierno mirar Por ellos mi alma suspira En tierno arrullo arrullo de amor Son noches de luna y jazmines Y aurora de risa y de miel Son cielos, estrella y de sol Son cielos, estrella y de sol Tus ojos Tus ojos Son cielos de tierno